Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro y de Coca-Cola de Puerto Rico Yo soy Luis Pablo Roca, gracias por escucharnos, vernos, si le gusta denle like en Youtube y si está por Telemundo 2.2 pues no sé, aplauda o haga lo que usted quiera me celebro la llegada de una de las estrellas precisamente de Telemundo, Maribel Meléndez Fontán Un placer Luis, gracias por la invitación y te voy a decir Luis, porque siempre te he dicho Luis Pablo Roca cuando estamos en el aspecto formal, por aquí hay un poco más de, estamos más relajados, verdad Y nos conocemos hace demasiados años Yo creo que ya van dos décadas, casi No, van más Van más, wow Nos conocimos en Radio Isla En Radio Isla Que fue para el año... Yo comencé en Radio Isla para el 2000... 2003, 2004 por ahí Aproximadamente, yo comencé en Guapa Radio Y luego en Radio Isla... ¿Tu primer trabajo fue Guapa? Mi primer trabajo fue La Estrella de Puerto Rico ¿Y el abogado de La Estrella? Yo no te conocí allí Yo trabajé en la edición de La Zona Norte No, no, yo renuncié Oye, el abogado laboral de La Estrella... Pues trabajé en la oficina central de ellos, trabajé como por tres meses editando el periódico Sí, porque La Estrella era un periódico importante en la zona oeste Y entonces incursionó en el área metro Cubriendo la zona norte La zona norte hasta la metro Luego se redujo la cobertura, se eliminó el metro, se quedó la zona norte Y luego se regresó a Buenagüez solamente Pues yo comencé haciendo unas vacaciones Yo me gradué en junio y a la semana... ¿Dónde tú estuviste? En la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo ¿A tú también? Concierto, sí Mucha gente de comunicaciones... Talentosísima y que han estado en los medios Sí, Normando, por ejemplo Normando, Saudi Rivera Mucha gente que trabaja en producción, que no sale frente a la cámara Gente que trabaja en radio Gente que está fuera de Puerto Rico actualmente trabajando en producción Así que es un banco de talento Yo soy morosiveña Ok, bueno, para llegar a Moro que llegue a Arecibo, ¿no? Yo nací en Arecibo Nací en Arecibo Nací en Arecibo Pero tengo unos lazos sentimentales y emocionales con Arecibo bien fuertes Porque nací en Arecibo, me crié en Morovis ¿Qué es el pueblo de Díaz Olivo? Exacto Un pueblo de estrella y de próceres Entonces, luego me voy a estudiar Mi hija nace en Arecibo Mi hija ha estudiado sus primeros tres años de escuela elemental en Arecibo Viví cuatro años en Arecibo Tuviste la niña ya durante la universidad Correcto O sea, que fuiste una madre Yo tuve a mi nena, tuve que interrumpir los estudios porque ella nació prematura Por un año, posteriormente continué estudiando, me graduó Cuando me gradué, ella estaba allá en kinder Wow Entonces, ella estudió kinder y primero En Arecibo En Arecibo Cuando iba a comenzar segunda Entonces la matriculo en San Juan porque comienzo a trabajar en Guapa Radio Ya había trabajado en La Estrella Por espacio de seis meses, ocho meses aproximadamente Trabajé en el norte, trabajé en las oficinas centrales Volví hacia el norte como reportera Y se me da la oportunidad en Guapa Radio Guapa fue otra escuelita Tremenda escuela Yo creo que vivo muy agradecida de la familia Blanco Una familia excepcional Podrán decir lo que quieran, ¿verdad? Porque esos son verdades Tienen su ideología política Están claros en lo que quieren Sí, sí, pero después de estar de radiodifusión Primero, tienen una señal de envidiable Dos, un negocio de mil años Familiar Por eso creo que lleva toda la vida Muchísimos años Y han tenido, de nuevo, todo el mundo ha pasado por Guapa Radio Y son unos seres humanos extraordinarios Le dan oportunidad a las personas jóvenes Cuando nadie los conoce Cuando ningún medio daba oportunidades a una persona recién graduada Ellos le abrían las puertas de la emisora Y yo creo que muchos salieron de allí por eso Por ser esa primera oportunidad que obtuvieron Y yo vivo bien agradecida Porque fue una escuela Y ya tú sabes Si has visitado la emisora en algún momento Allí uno tiene que hacer todo Multitasking Tú sabes que yo Yo no creo haber estado No Pues como empleada yo No tengo recuerdo Yo hacía el control Yo tenía que Si entraba en el turno de la mañana A veces abría la emisora Hacía el control Literalmente abría la emisora Literalmente los domingos Hacía los titulares Llamaba, grababa entrevistas Iba al control Porque tenía que esperar que llegara el muchacho de control Tuve que hacer programas desde el control Con panelistas De políticos Que en ese momento eran bien importantes Estamos hablando De Aníbal Acevedo Vila Antes de ser gobernador Fernando Martín Que era senador ya Luis Fortunio estaba incursionando Como político activo Era una parada obligatoria Porque yo creo Que fue la primera emisora De contenido De talk show De formato de hablar Y de política Porque Radio Isla Lo hizo científicamente Hablamos de Radio Isla ahora Y WKQ vino después Y Noti1 vino después Porque tenían formatos de música Habría noticias Pero no era esta cosa De todo el día Y Guapa Yo no recuerdo Oír música en Guapa Desde las 5 de la mañana Hasta que cerraba operaciones Eran programas Era noticiario Programas de discusión Y cobertura de Ofrecer de prensa Y cosas de eso De los pioneros En crear estos talk shows Por eso te digo Ellos fueron pioneros en eso también En los sábados y domingos Abrieron puertas A sectores que en aquel momento Y tú sabrás más que yo de esto No le daban oportunidad A nivel de medio Estamos hablando Mencionaste a uno Fernando Martín del Tito Partido independentista Movimiento Que salió del PIB Que se desafilió del PIB De Muriente El MIN El MIN Y otras personas Que en ese momento No le daban foro Y ellos allí Tenían un programa La UTIER Tenía un programa también Y tú te vas Para Radio Isla De ahí me voy Para Radio Isla Me dan la oportunidad Cuando comenzó La emisora Y ya iba Como función Como reportera En la calle Y ahí pues me tocó cubrir La parte más fuerte Era política ¿Cuánto estuviste De una plaza? Porque Grenda Rivera Renuncia Y pues habíamos varias personas Compitiendo por la plaza Y se me dio la oportunidad Me dieron la plaza a mí Y comencé entonces Como empleada regular Quiero hablar un poquito Más de Radio Isla Pero Has trabajado El espectro completo De lo que es El reportaje noticioso Prensa escrita Radio Y televisión ¿No estás haciendo radio hoy? Actualmente no ¿Cuál Te gusta más? ¿Tiene una presencia? Siempre me hacen esa pregunta Bueno Porque es que es obvio Si hay helado de chocolate De vainilla Y stroberi Pues hay que preguntarle ¿Cuál le gusta más? Cada medio tiene Tiene su particularidad Y su lado Interesante Por decirlo de una manera Es contestando como las políticas No, no, no Te voy a contestar directamente Me apasiona la televisión Me gusta mucho la radio Pero me gustaría hacerlo En otro Con otro concepto No de noticias Quisiera Y quizá no debe ser radio Esto mismo que estamos haciendo ahora Un podcast De hacer entrevistas Un poco más livianas De otro tipo de temas Tú siempre has hecho Jarnus ¿Verdad? Siempre Y es un problema Porque la gente me mira Y me dice Que seria tú eres Niña Pero ¿Por qué tú eres tan seria? ¿Por qué tú no te sonríes? Es difícil Cuando uno está cubriendo Policiacas Asesinatos Masacres O temas políticos Uno mostrar un lado simpático Frente al entrevistado Porque realmente los temas Porque realmente los temas no lo ameritan No Y muchas veces son entrevistas No quiero decir adversativas Porque uno Uno El periodista no es adversario Pero No es chiste O sea No es ¿Qué bien te quedó el bailecito? O sea Tú vas a confrontar muchas veces A un político Por lo tanto No es de chiste la cosa Sí Son temas que ameritan Son temas serios Que en ocasiones Hay antagonismos Porque son De alguna manera Tienes que confrontar Al entrevistado No es de acciones públicas Con temas Que a nadie le gusta Porque pues Hay simpatizantes Pero también hay opositores Entonces uno tiene que estar En esa línea neutra Donde Le demuestra Al público ¿Verdad? Que uno Tiene seriedad con el tema Y al entrevistado Que esto es en serio Que le estamos preguntando en serio Pero nos desviamos Me dices que te gusta radio Pero para hacer otra cosa Vamos a ir a una pausa Cuando regresemos Los medios Independientemente de lo que voy a hacer De prensa ni me había hablado Parece que eso de escribir no era Pero vamos a la pausa y regresamos Claro que sí Continuamos En Palante Boricua Con el auspicio de Coca-Cola Y de Claro de Puerto Rico Estoy con Maribel Meléndez Fontán Que gentilmente ha aceptado la invitación Y estábamos viendo a ver Ella que ya ha experimentado Los tres Bueno, periódico tal vez En menor dosis Los medios Y claro Los tres son distintos O sea No se puede comparar Uno con otro Porque son cosas Está complicado Así que ¿Pero cuál te gusta más? Pues para contestarte Sobre prensa escrita Me gustó mucho Prensa escrita Porque me ayudó Como trabajé en edición Del periódico Pude aprender A escribir mejor Corrigiendo A compañeros Que eran experimentados Esta rookie Vino a trabajar Con esa edición Del periódico Y entonces Mi labor principal Era diagramar Pero editar también En las noticias No estabas como periodista Necesariamente Inicialmente no Sino como editora Mesa de Posteriormente pasó a ser reportera Pero mi primera función Fueron tres meses Trabajando como editora Y en la diagramación Del periódico Así que aprendí muchísimo En términos de la redacción La televisión me fascina Porque Uno habla con las imágenes Uno Uno puede Maximizar la conversación O las preguntas O el argumento verbal Con imágenes ¿Cuánto Cuánta inherencia Cuánto poder Cuánta Presentamiento tuyo hay En el montaje De la noticia O puesto de otra manera Explícanos Cómo se monta Una noticia Para televisión Por lo menos En Telemundo Que es donde tú estás Esto es un trabajo En equipo Por eso Porque hay un camarógrafo Y hay una Una mesa de información Que es la que asigna Los trabajos A cada reportero Y a cada fotoperiodista Ok Tú llegaste por la mente Pero un vete y cubre A Pierluisi Que va a hablar de Qué sé yo Del aerostato Correcto ¿No te dan Instrucciones Más allá de Vete allí En ocasiones Hay una convocatoria Para un tema De importancia Convocatoria De alguien De alguien Por eso Y el tema Y el tema De por sí Es importante Así que Qué va a pasar En esa conferencia Esa es la asignación Pero cuando te asignan No te dan Líneas Ni te dicen Vete y pregunta esto No Bueno Si hay un tema Importante Sobre la mesa Por ejemplo Esto reciente De violencia De género Y el gobernador Y el gobernador No se ha expresado Pues siempre Está sobre la mesa Pregúntale Sobre este tema O que reaccione A las estadísticas Pero no te dan La dista pregunta No, no Ahí lo que te dicen Arranca para allá Busca al gobernador En ocasiones Hay compañeros Que han estado Cubriendo otros temas Importantes Y se necesita Una reacción De otra persona Que ese día Me la asignaron A mí para cubrirla Entonces me dice Mira esta semana Fudano Hablo de tal cosa Puedes preguntarle De una vez Exacto Son sugerencias Entonces tú llegas allí Hiciste tu pregunta Yo llego allí Cubro la conferencia Estás como un camarógrafo Estoy con un fotoperiodista Que es el que se encarga De capturar Las imágenes De la actividad Que estoy cubriendo Y posteriormente Yo llego al canal Luego de hacer 1500 intervenciones En vivo Llego al canal Y comienzo A hacer el proceso De edición Yo escribo Mi libro Que lo haces tú Lo hago yo Yo escribo mi libreto Selecciono los sonidos Que van a ir En ese reportaje Que lo seleccionas tú Lo selecciono yo Y los paso Un timeline Es un programa De edición Que existe En televisión Y una vez Yo lo tengo Ya todo listo Tanto grabado El voiceover Como el timeline De los sonidos Viene un editor Captura todo eso Y se encarga De montar el esqueleto Y pintarlo Espérate Espérate Que esto no es cementerio Esqueleto Y pintura ¿Qué es eso? Exacto El esqueleto es Imagínate El caparazón De una casa Sin empañetar Y sin pintar Pues ese es el esqueleto De la noticia Está el voiceover Del reportero Que está grabado Está grabado Y cada voiceover Hace una pausa Va a unos sonidos Que son ¿Verdad? Los que cogiste De la conferencia de prensa El puente del reportero Que es esa presentación Frente a cámara del reportero Que vemos en los reportajes Que se tomó allá En el film En el lugar Donde se estaba cubriendo Y cuando se junta todo eso Se le llama el esqueleto ¿Por qué se le llama esqueleto? Porque todavía no está pintado ¿Qué es pintar? Utilizar imágenes Que vayan acorde Con ese voiceover Que yo grabé Por ejemplo Si estoy hablando De Pierluisi Que en la contienda primarista Con Jennifer González Cuando yo menciono A Pierluisi Pues lo ponen a él O en la actividad que cubrí O en una actividad reciente Jennifer González igualmente Videos de ellos Si hablas de que en Choliceo Se va a hacer un contrato Para que vengan Que se yo Imágenes del Choliceo Pero eso no lo haces tú Eso lo hace el fotoperiodista Bueno el fotoperiodista Toma las imágenes Algunas son de archivo Ajá Y el editor Se encarga de entonces De escuchar ese voiceover Esa historia ya montada En esqueleto E ir pintando Cada voiceover Hasta que El resultado es lo que La gente ve en sus casitas ¿Y quién te dice Si dura 30 segundos 60 segundos Un minuto La productora La Eso lo dijiste tú Sí, sí, sí La productora Del noticiario O sea Cuando te dicen Estos son Dos minutos Regularmente son dos minutos Pero si la historia Tiene relevancia Buenos sonidos Hablaron muchas personas Pero menos que tendrás Tu que abogar por ti Exacto Y la consejitas cosas Sí O decirle Mira Yo sé que va a estar Larga la historia Pero dame tiempo Necesito tiempo Cuando el editor termina ¿Te envía el material Para que tú lo veas? No O ya Mira Mira Antes Antes Era obligatorio Sentarse con el editor Hacer todo el proceso Pero con la pandemia Pues hubo un proceso De segregación En el canal Para continuar elaborando Así que Prácticamente Nosotros Estamos fuera Del departamento En el departamento Está la producción Y los editores Y nosotros Estamos remotos Porque también Están los fotoperiodistas Editores también Que editan Con el reportero En la calle Si están en Ponce En la calle Este proceso Que tú no acabas de escribir En la calle Wow En lugar de un editor El mismo fotoperiodista Se encarga de hacer El proceso de edición Y se hace Dentro del vehículo Oficial del canal O sea Sentado dentro del carro De esta Para atrás y para adelante Y tiene la capacidad Tecnológica para hacerlo Exactamente Y se envía por internet Wow Y cuántas historias De estas Típicamente Tú haces al día Cuando digo tú Quiero decir cualquiera De los Puede ser Desde una historia Que se utiliza En varias ediciones Por la relevancia De la historia O pueden ser dos historias Dependiendo En ocasiones Comienza Yo he sabido hacer Tres o cuatro historias En un día Y me explico Empiezo hablando De un tema En el próximo Remoto Que es la intervención En vivo Hablo de otro tema Luego me cambian La historia Que es la que voy a Trabajar para el día Pero es la misma historia Que es que va cambiando No, diferentes Diferentes temas Puedo empezar hablando De un tema político Luego de un tema policiaco Viceversa Y finalmente me dicen A las nueve Mira, tu historia Va a ser Sobre nuestra gente ¿Y cómo se diferencia De radio? Bueno, radio es más sencillo Porque no hay Visuales ¿No? O sea Tú grabando En una grabadora Radio es bien similar Con la diferencia Ahora Sí, ahora es visual También Cuando yo comencé No era así Ya estaba avanzando Pero lo más que existía Era Periscope ¿Te acuerdas de Periscope? Que era de Twitter Pues eso era lo más que existía Que tú ibas en vivo Y se caía la señal 20 No funciona Y por eso ya no está Ya no existe Pero Actualmente Los reporteros de radio Tienen que hacer también Intervenciones Para las redes sociales Bueno Y pensándolo bien Y los de Los de periodistas Yo he estado con gente Del nuevo día Y del vocero no recuerdo Del nuevo día Recuerdo que están Con una cámara Y una cosa así Que es 360 horas Para todo el mundo Sí Y entonces ¿Por qué televisión te gusta? Todavía no me queda claro ¿Qué es lo que te gusta? Me fascina televisión Pues es una manera De conectar con la gente De manera distinta ¿Por qué razón? Porque la gente te ve Y más allá de que Te conozcan Porque tú trabajas en televisión Ellos entienden que Y por alguna razón Piensan que el reportero De televisión Tiene mayor alcance Que un reportero De radio De prensa escrita Lo cual No hace diferencia Bueno No, no Pero el hecho De que sea la parte visual Por eso Porque primero Que te van a reconocer Exacto Le da una relevancia Entonces cuando se hace Un llamado público A alguna agencia En particular Porque alguien está Viviendo en condiciones Deplorables Etcétera Pues hay como que Mayor acción De esa agencia Entonces Que te sientes más No quiero usar la palabra útil Porque suena feo Pero más efectiva Más efectiva Sí Creo que sí Y en todos los sentidos Yo creo que la televisión A pesar de todos los avances Tecnológicos que han habido La televisión Permanece Se mantiene Todavía la gente Se sienta a ver Televisión O utiliza Sus aparatos electrónicos Para verlo Claro Que el alcance es mayor Porque antes Tú tenías que llegar A tu casa A pasar el tapón Que pasamos A diario Hoy en particular Y llegar Y poner O poner a grabar Las noticias Y verla más tarde Ahora no Ahora tú estás Saliste de la oficina Te quedaste en el parking De tu trabajo Viste las noticias Bajó el tapón Y te fuiste Vamos a ir a una pausa Cuando regresemos Quiere que me hables De experiencias De tu No sé Vete pensando Pero para eso Necesitamos Dos programas Porque te vas a sorprender Los podemos hacer No hay problema Aquí mandamos nosotros Vamos a la pausa Continuamos En Palante Boricua Con el auspicio De Coca-Cola Y de Claro De Puerto Rico Nos visita Maribel Meléndez Fontán La experimentada Maribel Meléndez Fontán ¿Cuál Háblame un poco De Digo Llevas Veintipico de años Es un montón Es una vida ¿Cuál ha sido El momento más Agobiante El día que tú dijiste Diablo ¿Qué yo hago aquí? Pues Si supieras que yo Como bien sabes El fuerte Mi ha sido Desde inicios La política Y tuve que cubrir Varias Protestas Y huelgas En el 2010 Si no me equivoco Que estaba Luis Fortuño La administración De Fortuño Estaba Toda esta situación Que dio paso A lo que es La reforma De la policía Pues esos eventos Me correspondía A mí cubrirlos Yo estaba recién Estrenándome En Telemundo Cuando comenzaron Esos eventos Y fueron eventos Bien difíciles Porque Desde ese momento En adelante Yo entiendo Que la prensa Los periodistas Comenzamos a ser Objeto también De los manifestantes Como que nos veían Con recelo Algunos Bueno pasó En el 2019 Correcto De hecho Yo no me acuerdo Quien fue Pero en Telemundo Alguien pasó Un susto Bueno Todos pasamos Sustos No pero Alguien que le cogieron La guagua Y por poco Creo que fue Del otro canal Que le rompieron Los cristales Entonces Uno se ve También en riesgo ¿Te has visto Alguna vez en riesgo? Si En ocasiones Si Porque cuando Hay escaramuzas Uno está en medio De todo eso Reportando Y si uno está en vivo La adrenalina Te mantiene Hablando Para ¿Verdad? Para mantener Informado al público Pero Los que están alrededor No entienden En ocasiones Que esto es un trabajo Que uno está haciendo Una función Y en este caso Es informar Lo que está ocurriendo Los hechos Yo no me los invento Es lo que está pasando Y las imágenes hablan Lo que yo diga Si es cierto Se va a saber Y si es falso También Así que Yo creo que un poco El verse uno En el medio de eso Cuando uno está cubriendo Policíacas En una ocasión Me tocó una masacre En un residencial Y fue de noche Yo tenía un turno En la noche En el canal Y llegar con un fotoperiodista Y uno se siente Bueno Mientras está la policía Uno siente Cierta seguridad Pero tampoco Porque a veces Abren fuego Contra la policía Por eso Que si se limpia Con un policía Que se limpia Con un periodista No es nada Señor nos cuide No, no Pero que No, porque yo creo Que también Y en cierta medida Es culpa De los periodistas Y de los abogados Que a veces Nos creemos Como superman O superwoman Invencible De que no Yo Bueno Había un relajo Que yo creo que era Que uno de los programas De chisme Soy prensa Demanda O sea Como que Y a la hora Se safa un tiro Y te mueres igual Exactamente Gracias a Dios A quien nos ha dado Ese tipo de De situación En Estados Unidos Si Y en otros países Espérate En Cagua Hace Dos o tres meses Yo no sé si tú Estabas en esa noticia Hubo una situación Hubo una situación Donde Hubo muertos No periodistas Pero hubo muertos allí En una regla 6 En un lío De unos vecinos Si, si, si Que uno Y Y se relajaron Algunos de los periodistas Que salieron corriendo Pero que Que tú estás allí De momento Se forma un tiroteo Te va a quedar tú Como un pájaro parado No, no En esas circunstancias Ahí casi, casi Uno tiene que O sea, no pasó No pasó nada Al periodista Pero hubo uno Ellos estaban Stand by Para ir al aire ya Y cuando pasó La situación Que se vio al aire No has estado tú En esa situación No, no he estado En esa situación ¿Qué es lo más fuerte Que te ha pasado? Pues como te mencioné Yo creo que ha sido eso Yo creo que en términos De cobertura Lo más difícil Que yo he experimentado Es cubrir noticias Que tengan que ver Con Este El abuso Contra menores Vimos el más reciente En Aybonito Una descripción Terrible De lo que le pasó A una bebita Entonces uno dice Es inconcebible Pensar que alguien Comete una cosa así Aquí en Puerto Rico ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando Como país? Que pasen estas cosas Pero que Hayan padres o madres Que lo permitan O familias Que lo permitan Peor El padre Es el que lo comete Correcto Imagínate tú O la madre Ha pasado O el padrastro Son circunstancias Que le tocan La fibra a uno Y es bien Difícil de cubrir Y yo creo que A veces pensamos En algo tan drástico Como un tiroteo Pero Hay cosas que te Que te tirotean En el corazón Porque tú dices ¿Cómo es posible? Te estremecen ¿Te ha tocado llorar En cámara? ¿O has logrado Mantenerme? He logrado mantenerme Pero Uno se conmueve Porque de nuevo La gente piensa que el periodista es de paro Y que no Pero en casos Eso de un bebé violado Sí Es bien fuerte Pues tú sabes Es bien fuerte Es bien fuerte O ver personas que están sufriendo Por alguna circunstancia Ven a su hijo morir Un bebito Una bebita Le toca a uno la fibra Y uno se pone en el lugar Porque uno también ¿Cómo lo manejas? O sea O es que tú no eres llorona Porque hay gente que Yo soy medio llorona Yo soy bien llorona Yo soy bien llorona Y no sé Te soy honesta No sé cómo lo manejo En el momento No sé Porque soy una persona Que bien sentimental Que a veces estoy hablando De algo Y me emociono Y lloro Es bien espontáneo en mí Yo soy malísimo Como un periodista Pero trabajando Lo manejo Que no sé cómo lo hago De verdad Buena pregunta Tengo que hacer Es introspección Mira a ver Y después nos cuentas Sí Sí porque O sea De nuevo El que está viendo Muchas veces Dice Ah eso es un profesional Eso es un artista No Es un ser humano Que siente y padece Mira lo más reciente Estos casos de violencia De género Que se están dando Yo vengo De un hogar Donde mi madre Experimentó Lo que es la violencia De género En momentos Cuando no existía La ley 54 Yo era una niña Mis hermanos Y yo éramos unos niños Y lo viste Lo vi Y lo viví Y entonces Lo más triste es Que tú oyes Muchos argumentos Alrededor del problema Pero cuando tú Lo has vivido Sabes que el problema Es mucho más profundo Que decir Que tiene que ver Con la pobreza Porque En ocasiones Tiene que ver Con asuntos de vicios ¿Sabes? Mi papá era alcohólico Mi papá sano y bueno No tenía ningún problema Todo el mundo lo quería Todo el mundo conocía Esa cara de él Bondadoso Que ayudaba a todo el mundo Cariñoso Hasta que se daba Cuatro palos Sí Entonces ahí se transformaba Entonces llegaba Un día le pegó fuego A la casa Entonces yo cuento eso Y la gente piensa Sí Yo viví todo eso Mis hermanos lo vivieron Y yo sé Yo te puedo hablar De las secuelas Que puede traer La violencia de género Y cuando tienes que cubrir Uno de estos casos Que desgraciadamente Ahora es casi todos los días ¿Cómo separas tu Tu fuero interno Que posiblemente sea Mataría a este tipo Porque te remonta Algo muy personal Para hacer el trabajo Pues no lo veo así Lo veo de otra manera Porque creo que aquí Hay que trabajar Con las dos partes Enfocarse en la víctima Es importante Porque hay que trabajar Con la víctima El ciclo de violencia Necesita ayuda psicológica Para que pueda salir De esos ciclos Según los expertos En psicología Pero el maltratante El agresor También necesita ayuda Porque algo Lo está llevando A hacer de esa manera Puede ser una persona Que tenga una adicción Puede ser una persona Que tenga problemas mentales O puede ser una persona Que sea un sociópata Y que no le importa El bienestar Ni de él Ni de nadie Como lo hemos visto Pero hay que trabajar Con ambas partes Porque como te mencioné En el caso de mi papá Mi papá Sano y bueno No había problema A la que se daba Tres palos Se transformaba Él falleció Bien joven Tenía 45 años Ya había dejado de beber Había dejado de fumar Pero ni la bebida No le hizo daño Ni el cigarrillo Él le dio una condición Del corazón Le dieron dos paros Fulminantes Y durmiendo en casa Fue que falleció Y yo digo Pues Dios sabe lo que hace Nosotros que éramos Huérfanos de padres Bien jovencitos Adolescentes ¿Qué edad tú tenías? Yo tendría 10, 11 años Ah, chiquitita 10, 11 años Así que Yo te puedo decir Que lo que significa Vivir en un ambiente así Mi mamá A pesar de todo eso Nunca Nunca se separó el núcleo No No Porque aquí viene el caso De verdad De que donde La casa que ella vivía Era un terreno Que se dio mi abuela Paterna Entonces la casa Se la construyó Los tiempos de antes La complicación Pero es que es lo que pasa hoy día Primero que muchas veces Es un issue de control Sí No hay ingresos No hay Hay una dependencia psicológica Por eso Totalmente ¿De qué voy a vivir? Pero mi madre Se preocupó mucho Y es algo que Es bien importante Que yo creo que es un ejemplo Que deben seguir Muchas mujeres hoy día Mi madre Llegó a tercer grado Y voy a ser rapidita Porque sé que quizás Queda poco tiempo Llegó a tercer grado Es el Creo que es la quinta o la sexta De once hermanos De una De padre y madre Se crió en el campo Ella tuvo que dejar de estudiar Para poder ayudar a sus papás En la crianza de sus hermanos Pero ella se preocupó Porque nosotros estudiáramos Que aprovecháramos la escuela Ese es el ticket Para salir de la pobreza Sí Definitivamente El progreso está en uno Aprovechar las oportunidades Que tiene en el momento Tú no puedes pensar De aquí a diez años Tú tienes que pensar De aquí a este próximo año Cómo yo me muevo hacia el frente Es un escalón Un escalón que voy hacia el frente No quieras dar diez Cuando solamente puedes dar uno Pero tienes que aprovechar Las herramientas Que tienes ante ti Para poder seguir hacia adelante Progresar Y salir del círculo De la pobreza Del maltrato De la violencia Sea como sea Porque no necesariamente La violencia de género Puede ser otro tipo de violencia Vamos Al próximo escalón Después de la pausa Conte La violencia de género Que oye Por esto fue que yo O sea Valgan las verdes Por las maduras Los malos ratos que he pasado Pero aquí Se compensa Sí Pues me encanta Por ejemplo Luego del huracán María Ver cómo A través de los medios Pudimos ayudar A tanta gente Gente que lo perdió todo Ver cómo el pueblo Se unía para ayudar Veían los reportajes Aquellos que tenían Quizás negocios Que tenían una empresa Que conocían a alguien Llamaban para poder Ponerle el techo O llevarle la comida ¿Qué te tocó cubrir? ¿Te mandaron para Morovi? No No me tocó Morovi Me tocó Humacao Que entró por ahí El ojo Hasta Santiago Sí Y fue bien fuerte Fue bien fuerte Cuando salimos Ya Puerto Rico Era totalmente diferente Nos tomó tres horas Llegar a San Juan Poder salir Por la cantidad de árboles Y postes del tendido Que estaban sobre la vía Pero Luego ver Cómo la gente Se fue levantando Que las mismas personas Iban cortando los árboles Que no esperaban a nadie Porque había que Había que salir Había que salir hacia adelante Me gustó mucho eso Y ver cómo Una historia que uno hacía Tenía como resultado El beneficio de esa familia Que estaba afectada En ese momento ¿Cómo se maneja? Igual con los terremotos ¿Cómo? Me hablas de eso ahora Pero La pregunta Para cualquiera de las dos áreas ¿Cómo se maneja El tema De que tú llegaste allí Vas a ver Destrucción Vas a ver dolor Vas a ver gente Que se quedó sin casa Sin matriz Sin alimento Si hay algo De organización Habrá alguna cocina Por allí Que alguien montó Y comerán Si no Pues sabe Dios Y que tú sabes Que al final del día Pues tú te montas En el carro Y te vas Y vas a comer Y vas a dormir En tu cama O en algún sitio ¿Verdad? ¿Cómo se maneja eso? Porque La naturaleza de uno Es empatía O sea Que tú ¿Cómo yo le resuelvo El problema A esta persona Que no está en tus manos? Y que el problema Vamos No tiene ni solución En ocasiones En ocasiones Depende de agencias De gobierno En ocasiones Se ve uno como que Cuando digo que no tiene solución Todo tiene solución Pero cuando digo que no tiene solución Me refiero a que Si tú llegaste allí A Punta Santiago El día después de María Hermano Esa gente va a dormir allí Debajo de una palma Porque La casa se fue Se mojó todo No hay luz No va a haber luz Por los próximos tres meses Y es como que fuerte O sea ¿Cómo se maneja esa emoción De tú ver un nene De tres años Llorando Y Me lo llevo Sobre todo en los refugios Sobre todo en los refugios Ver esos refugios llenos Es bien difícil Es bien difícil manejar eso Porque uno quisiera hacer tanto Pero Los recursos son limitados Los que tenemos En ese momento nosotros El recurso que tenemos Es poder Hacer el llamado Comunicarlo Quizás en el momento Darle la mano Darle un dinero Darle Comprarle algo de comer Pero no podemos ¿Lo has hecho? Sí lo he hecho Que es de tu bolsillo Eso no es del canal Sí Sí lo he hecho Sí lo he hecho Y Y es una Es gratificante en el momento Pero tú Sientes que no hiciste nada Es que eso es lo que Estaba tratando de escribir No De que tú dices Pues Es que esto es tan grande Que Pues Tú sabes Y te vas para tu casa Y te quedas pensando Ese nene se quedó allí Sí Sí Pero De alguna manera Hace que tú ames más La profesión Y le veas el sentido De propósito Que va más allá Del pantallazo Que algunos piensan Es ser reportero De televisión De ver esta figura De reconocerla en la calle Es mucho más que eso Es como yo utilizo Esta oportunidad Que me ha brindado La vida Y Telemundo Para poder ayudar A otras personas En momentos de necesidad ¿Cómo sirvo yo De enlace? ¿Cómo sirvo yo De portavoz? ¿O cómo sirvo yo Para denunciar La situación Que está pasando Esa persona? Quiero que sea La concepción De la pregunta Porque más o menos La intimaste Cuando hablaste Ahorita de un podcast Pero ¿Qué te falta por hacer? No te lo voy a preguntar Porque tú eres demasiado joven Te falta Tienes toda una vida Por delante Estoy emprendiendo Aunque llevas 20 años En el negocio Estoy emprendiendo Un negocio Cuéntame Sí, un negocio Una boutique Online Oh, de verdad Sí, sí Llevo tres meses Estoy gateando Ya está online Ya está vivo Sí, Destellos Boutique Destellos Busquen Destellos Boutique By Melendez Fontan ¿Y cómo llegó ahí? Eso es un proyecto Que yo tenía Como que guardadito Desde que estaba En la escuela superior ¿Anda? Porque Sí, porque en la escuela superior En lugar de yo seguir El programa general Que te llevaba A graduarte Normal de cuarto año Yo me cambié A mercadeo Y parte de los requisitos ¿En high school Había un programa de mercadeo? Mercadeo y de comercio Que era lo que estudiaba En secretarial Eso es allá en Arecibo En Morovis Digo, perdóname En Morovis Entonces Yo estaba En Morovis Ahí Brega Bueno, te puedo hacer Un chismecito de la escuela Dime La escuela superior de Morovis Iba a ser la escuela La universidad De Puerto Rico Recinto de Utuado Iba Con un radiotelescopio Lo que pasa es Que por asuntos políticos Cuentan Que Movieron el telescopio Por otro sitio Y se fastidió Morovis Y se fastidió Morovis Así que El Prello de la escuela Es gigantesco Era una escuela superior En aquel momento Para 13 barrios Tenía más de 900 O 1000 estudiantes En el campo En el pueblo En el pueblo Más de 1000 estudiantes De matrícula Diablo Y tenían un programa De mercadeo Así que yo me cambié El programa de mercadeo Que era el grado 11 y 12 Y los requisitos Para graduarte Tenías que establecer Un plan de negocios Crear un negocio Y prácticamente Abrir el negocio De manera figurada Y teníamos que hacer Una vitrina Del negocio Y había como una vitrina En el salón Donde toda la semana Cada uno Rotaba Rotaba Y yo hice una boutique Se llamaba Les Mois Boutique Les Mois Boutique No me pregunte ¿Por qué? Sí Les Mois Boutique Ese francés De Morovis Que eso es una cosa Para que veas Sí, sí Pero ese Les Mois Boutique Se ha convertido En destellos En destellos boutiques En una realidad Pero explícame Las ropas ¿Venden ropa A la joyería? Ropa para mujer Ropa para mujer ¿Y esa ropa ¿Dónde sale? ¿Tú la diseñas? No, todavía No estoy En el proceso De diseño Eso se lo dejo A otras personas No, yo compro A mayoristas En Estados Unidos Y entonces Vendo Online Online O sea que Si yo entro A tu página Me voy a encontrar Un retrato ¿Y quién modela? ¿Tú modelas? Sí, yo modelo ¿Tú eres la modelo? Soy la modelo Soy la CEO Y modeló Mira, Cuca Gómez ¿Y cómo te va? Pues estamos gateando Poco a poco Llegando Adquiriendo Mercancía Y clientes Así que Esto es un proceso Yo soy bien Fanática De las personas Que emprenden Yo creo que Emprender Es un proceso Bien difícil Luis Bien difícil Y mi aplauso Para todos Esos emprendedores Sobre todo Que en la pandemia No lo pensaron No lo pensaron Dos veces Y se tiraron Porque no tenían opción Y déjame decirte Muchos lo hicieron Porque no tenían opción Porque créeme Que es bien difícil En todo el sentido Este programa Empezó Con entrevistas Cortas A esos emprendedores De la pandemia Ese fue el origen De este programa Porque me parecía Interesante Como la gente A veces por aburrimiento A veces no era Ni necesidad Porque estaban Recibiendo chavos Del gobierno O lo que sea Pero habían tenido Como tú Un sueño Como el lemua tuyo Y de momento Todo el tiempo Era en la mano Porque no había Nada que hacer Y se pusieron Y claro Y aprovecharon Las ayudas también Que eso fue un empujón Porque sin dinero No se puede emprender Correcto O haces un préstamo O tienes ahorros O te dan una ayuda económica No, y hay otra cosa Hace 20 años En Morovi O 25 años En Morovi No había internet No No había internet En ningún sitio En ningún sitio En Morovi en particular Por lo tanto Este concepto Que hoy día Desde cualquier sitio Del planeta Tú puedes montar Un timbiriche Que se te ocurra Esa tecnología Ayuda un montón Claro, claro Y se ha convertido En la plataforma Para muchos comerciantes Que ni sabían Que eran comerciantes Ven acá Un secreto Cuando tú Escoges la ropa Que vas a vender Tú la escoges Porque A ti te gusta Y es algo Que tú te pondrías En cuyo caso Destellos Va a ser como Un reflejo De ti De tus gustos O tú dices Yo no me pongo eso Ni a muerte Pero Yo creo que se puede vender Es una combinación Muchas veces De los vestidos Yo me los pondría Pero Quiero Es algo más abarcador Porque Destellos Es un reflejo De la mujer Y la mujer Es mucho más Que Una apariencia física Para algunos La belleza Tiene color O tiene forma Pero la belleza Es universal Tiene Hay para todos Los gustos Pues Destellos Trata de ser eso Un reflejo De todos esos gustos Y de alguna manera Que la mujer Se sienta feliz Segura Consigo misma Y que no necesariamente Sea porque Es un vestido Que Maribel Se pondría No necesariamente ¿Qué recomendación Le tienes A alguien Que te esté viendo ahora Y diga Yo quiero Yo quiero ser reportera O sea Yo quiero trabajar En televisión Esa sería una pregunta Que yo haría Y ahora La tengo que expandir A Yo quiero montar Un negocio O sea ¿Cómo se maneja? Ahorita me hablaste De De los objetivos Y correctamente Dijiste Las carreras A largo plazo Hay que dividirlas Y tú tienes Que pensarle aquí a 20 O hay que pensarle aquí a 20 Pero Dividirla en fase Hay que ser A un año Y a 6 meses Y a 2 meses Y que voy a hacer mañana Muchas veces La falla principal En esto Sobre todo A principio de año Es Tengo estas metas Y eso Pero mire Que vas a hacer hoy Y que vas a hacer mañana Porque mágicamente Las cosas Todos los tienes que hacer Un poquito El que quiere estudiar Periodismo O comunicaciones Tiene que comenzar Por matricularse En la universidad Ese es el primer paso Y estudiar Sea la parte De frente a la cámara Sea teoría Sea comunicación Sea periodismo Buscar la concentración Que le guste Si le gusta la parte técnica Pues buscar esa concentración Y es sacrificado Es sacrificado Hay cursos cortos Hay carreras cortas Pero regularmente De 3 a 4 años Yo hice Los 4 años Más la maestría En la IUPI Y luego Y luego Buscar trabajo Lo bueno que tienen ahora Es Estos jovencitos Que se gradúan Que no lo tuvimos No lo tuve yo Y los que Venían antes Que yo menos Es que ahora Están las redes sociales Que ellos se dan a conocer A través de las redes sociales Ellos pueden reportar Desde las redes sociales Siendo estudiantes Y lo que se llama El periodismo ciudadano Y no necesariamente ciudadano A veces son estudiantes De comunicaciones Que lo están haciendo También para sus Respectivas clases Y les sirve de plataforma Para presentar Un demo Luego en la radio Y en la televisión Nosotros no tuvimos eso Que alguien abriera las puertas Y vamos a ver Voy a demostrar Que puedo hacerlo Igual el emprendedor Tiene que tener esa idea Y esa idea Escribirla Visualizarla Y comenzar a trabajar Para que se lleve a cabo Para que se convierta En una realidad Es un proceso Los procesos son Difíciles Los procesos son dolorosos Pero al final del día La satisfacción está En ser consistente Y no abandonarlo En que tú Hoy no tengo X, ese estímulo Ese deseo Pero caramba Déjame hacer algo Y vas a ver Que a largo plazo Se ve materializado Eso que está conceptualizado Inicialmente Palabras con luz Gracias Un placer Para mí Claro que sí Que se repita Que se repita Yes Que se repita 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 Que se repita